Estados Unidos extendió este viernes la autorización de los refuerzos de la vacuna contra el COVID-19 a todas las personas mayores de 18 años, seis meses después de completar su serie de vacunación primaria, anunciaron los laboratorios multinacionales Pfizer y Moderna. Esta autorización de uso de emergencia llega en un momento crítico a medida que entramos en los meses de invierno y enfrentamos un número creciente de casos de COVID-19 y hospitalizaciones en todo el país, sostuvo el director ejecutivo de Moderna, Stefan Banzel. De esta forma se amplía la campaña del gobierno para reforzar la protección y adelantarse al aumento de casos de coronavirus, que pueden empeorar con las vacunaciones. Al menos 10 estados ya habían comenzado a ofrecer refuerzo a todos los adultos. La decisión ayuda a brindar protección continua contra el COVID-19, incluidas las graves consecuencias que pueden ocurrir, como la hospitalización y la muerte, dijo por su parte la comisionada interina de la Administración de Alimentos y Medicamentos, Janet Woodcock. La FDA agregó que basó su decisión en datos sólidos de respuesta inmune de cientos de personas a las que se les administraron las dos vacunas.